Amigos, qué gusto saludarlos y este impacto es brutal. Es un vehículo Nissan y lamentablemente se impacta en el kilómetro 37 de la autopista México-Cuernavaca en contra de una barrera de protección. Ahí vemos a los bomberos, la gente de Capufe, el vehículo totalmente destrozado con matrícula de Puebla. Es un impacto brutal que en la zona de curvas aparentemente pierde el control. Este hombre se impacta contra el muro de contención y se ensarta en contra de esta barrera que es metálica de contención. Es un Bersa. Llegan los servicios de emergencia a la Guardia Nacional, pero el hombre, ahí lo vemos, perdió la vida. Es una persona joven de unos 30 a 35 años de edad. Llegaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Gran Ciudad de México y estaban abanderando los servicios de emergencia e iniciar las investigaciones. Vamos a escuchar un paramédico. Gracias, Rafa. Es una colisión importante a consecuencia de qué sería esta colisión y qué es lo que sucedió, hermano. Seguramente es pérdida de control por exceso de velocidad y obviamente al perder el control, pues el vehículo sale de la carretera, choca contra una punta de defensa y la punta de defensa entra dentro del vehículo. No, no lo traía porque el cinturón está posicionado en su punto neutro y obviamente el cuerpo se encuentra en el lado del copiloto. Qué triste, ¿verdad? Tal vez hubiera sido otra historia si se hubiera colocado el cinturón. Sí, claro, siempre el cinturón es importante. Cuando llegaran ustedes, que son los que llegan de manera inmediata a auxiliar a las personas, ¿este hombre ya estaba sin vida? Sí, sí, ya habían perdido, ya no había ningún signo de vida. Ahí las palabras de mi amigo del equipo de Capufe de paramédicos, los peritos realizando las investigaciones, la fotografía de cómo quedó el cuerpo lamentablemente y escuchamos a mi amigo de Capufe cómo fue lo que sucedió y el por qué el cuerpo quedó en la parte de atrás. Ahí vemos la bolsa blanca y por supuesto los peritos a punto, a punto de realizar la extracción y por supuesto la camilla meten el cuerpo a la misma y lamentablemente pierde la vida este hombre por el exceso de velocidad. Ahí vemos las últimas maniobras para poder pues levantar e ingresar el cuerpo a la ambulancia fúnebre. Los peritos de la zona de Tlalpan llegaron y por supuesto, bueno, pues llevaron el cuerpo a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Sin duda, un accidente bastante terrible. Una zona de colisiones importantes porque son curvas en esta autopista. Hay varias autopartes, calaveras rotas, inclusive defensas, fascias, faldones, plásticos, cristales y por supuesto también portaplacas y vemos hasta un tapón. Es una zona de colisiones fuertes y lamentablemente aquí perdió la vida una persona. Que paz descanse, mucho cuidado queridos amigos, recuerden que su familia los espera. Queridos amigos, manejen con precaución, utilicen el cinturón de seguridad, no rebasen los límites de velocidad, recuerden que su familia los espera. Hola, soy Jorge el Diablo Becerril, los vemos en Furia de la Ciudad y es 30 miércoles a través de AMAS 7.2 y por supuesto, los vemos también, como siempre, en la calle. Qué gusto saludarlos cuando nos vemos en la Ciudad de la Furia. Gracias.